Música Venimos aquí un poco para protestar por la situación que estamos viviendo. Tenemos unos costes de producción que se han disparado, el pienso nos ha subido un 25%, la luz un 40%, ha subido el gasoil también mucho, ha subido todas las materias primas, el que quiere hacer alguna pequeña obra o gran obra se ha disparado todo y nuestros precios siguen como hace 15, 16, 18 años. Por otro lado, la cesta de la compra en 15 años ha subido un 40% y nosotros no vemos nada. Y estamos en una situación que estamos ya, en muchos casos, al límite. Cualquier noticia es buena, porque aquí los que controlan todo son los fondos de inversión. Los fondos de inversión se han hinchado de comprar cereal cuando ha estado barato, muy barato, que ha estado varios años, incluso está demasiado barato, y ahora cuando les ha interesado ha habido alguna noticia o alguna cosa que les ha dado pie, empieza a subir, 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 y los que están haciendo realmente, los que se llevan el dinero fuerte son los fondos de inversión, los agricultores también, pero no en la misma medida, porque los agricultores venden la cosecha del año, pero los fondos de inversión tienen cosecha comprada desde hace varios años.